Un abrazo especial para todos nuestros televidentes. Esta es su sección al derecho y nuevamente estamos para comentar algunas noticias bien importantes o para contestar preguntas que nos han hecho llegar ustedes. Una cónyuge superstite, es decir, la cónyuge sobreviviente separada y con sociedad liquidada pierde el derecho a la pensión de sobreviviente. Una pregunta que la asumimos y que la contestamos de la siguiente manera. El hecho que las personas conformen un matrimonio y posteriormente se separen de hecho y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás efectos civiles del matrimonio católico como el estado civil de la persona, es causal suficiente para perder el derecho que otorga la ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Vean tan claro que es. ¿Cuál es la separación de hecho? Que un día esa pareja decidió irse, separarse. No acudieron ante una autoridad o administrativa porque habían podido acudir, por ejemplo, a una comisaría de familia, pero tampoco acudieron a un juez de la república para poderse separar. Separación de hecho es, quizá por los problemas que tenían, por la no, en el momento no la armonía que tenían de hogar, decidió uno irse o los dos se fueron, precisamente cogieron rumbos distintos. Esa es la separación de hecho. Pero entonces uno de ellos falleció. Y cuando falleció, la persona compañera permanente o compañero permanente dijo, oiga, yo tengo derecho a la pensión de sobreviviente. Eso es lo que estamos intentando resolver hoy. Y lo ha dicho exactamente entonces la corte y es que así haya habido esa separación de hecho y se hayan mantenido los efectos del matrimonio, es decir, haya mantenido de que ella sigue siendo la esposa en documentos o el esposo no significa que debe recibir la pensión. Eso es importantísimo y que quede claro. El hecho de que se hayan separado ya es un elemento prioritario para no otorgar la pensión. Lo anterior todavía es que los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial que alguna vez conformaron. Ha precisado la sección segunda de la Corte de Estado al resolver un trámite de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, la pensión no entra en los haberes. La pensión no entra en esa masa sucesoral. La pensión es personal y como ya no estaba el otro cónyuge, pues no se le puede entonces o no lo puede reclamar y no se le va a conceder. Sin embargo, aclaró la sección segunda que el cónyuge sobreviviente sí puede tener derecho al reconocimiento de esta prestación si demuestra el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común durante los últimos cinco años a la muerte del pensionado o afiliado o en su defecto que pruebe que la sociedad conyugal que conformó producto del matrimonio no ha perdido los efectos patrimoniales. Aunado a ello, con base en la jurisprudencia, se tiene entonces exactamente esos elementos que son importantes. Si lo notan ustedes, a partir de lo que acabamos de decir, se necesita una convivencia efectiva, apoyo mutuo, comprensión y vida en común durante los últimos cinco años. Pero lo que decíamos, un día decidieron separarse, pero uno de ellos falleció posteriormente y manifestó, solicitó la pensión. Por eso se la negaron, porque se comprobó exactamente que no había habido esos últimos cinco años de convivencia común, de apoyo mutuo, lo mismo que de comprensión y de vida en común. Recuerden que las parejas deben compartir techo, mesa y lecho. Y exactamente la sección segunda a eso es que se refiere. Entonces se comprueba, si se comprueba que sí se compartió esos tres elementos durante los últimos cinco años, efectivamente se puede conceder la pensión de sobreviviente. Si no se comprueba, pues no tiene ningún derecho quién es el cónyuge sobreviviente. Esperemos entonces que les haya quedado muy claro el tema y respondida a la pregunta que nos hicieron, si esta persona tiene o no tiene derecho a la pensión de sobreviviente. Recuerden que estamos en la carrera 11, número 2024, oficina 302, Centro Comercial Santa Clara de Tunja, Boyacá. Nos encuentran también en el teléfono 740-2710 y en nuestra cuenta de Twitter, arroba Héctor José VE. Nos pueden enviar sus preguntas a vargasabogadostunja.com. Muchas gracias.